La universidad te da un bagaje académico lo suficientemente sólido como para poder enfrentarte al proceso que sigue en adelante pero yo nunca me voy a olvidar mi primer día de trabajo formal luego de haber terminado la Universidad Pacífico sentada frente a la computadora cuando todavía recién estábamos aprendiendo a usar computadoras personales y me preguntaba ¿y ahora qué? ¿qué significa esto para mi vida? si estaba haciendo mis cuadros, mi data de macro yo trabajaba en ese momento en macro consulta que era, estábamos recién fundando macro consulta y la verdad que era, esto es lo que voy a hacer ¿qué es lo que sigue para adelante? uno piensa que lo que he estudiado es suficiente, no es suficiente y ahí entran las dudas ciertamente yo me fui especializando en temas al principio me usaba mucho más la macro que la micro pero fui cambiando mi orientación a lo microeconómico conforme fui caminando el camino sí me usaba mucho lo internacional entonces mis temas siempre estaban en las áreas de internacional y en lo económico y a las finanzas le tenía alergia o sea que se imaginarás el pánico que yo tenía de ser Ministra de Economía y Finanzas porque decía Dios mío ¿y ahora qué hago? voy a quebrar este país porque hasta haciendo, puedo entender, ¿no? pero Manejo de Finanzas era uno de los temas donde uno le tenía yo le tenía bastante respeto y también temor en fin, ¿no? me acuerdo cuando estaba haciendo el posgrado me metí en un curso de Finanzas Corporativas que no era de mi facultad porque era de la Facultad de Administración y los de Administración me miraban como a la marciana, ¿no? porque me decían, esta niña que está queriendo hacer acá yo comenzaba a pensar en curvas de indiferencia y ahí ellos estaban pensando en cosas mucho más aplicadas de las que yo venía haciendo en la Facultad de Economía, ¿no? pero claro, es cuando me comienzo a decirles a mí me gusta el tema de micro y creo que las finanzas vistas desde esa perspectiva microeconómica es muy bonita porque uno comienza a mirar la toma de decisiones ante la incertidumbre, ¿no? y eso fue lo fascinante de meterme a entender un poco las finanzas desde esa perspectiva, desde la microeconomía, ¿no? el cómo análisis del riesgo cómo incorporarlo en la toma de decisiones permanentemente el nivel de decisiones probablemente lo que me ha söyledo fue que se lo tomó en кожa